Buenas tardes mi gente, buenas tardes. Estamos aquí en Guanao, aquí en el canal Yuyo Palomero, visitando a Orlandito, aquí en Guanao, viendo sus palomas. Y, Orlandito, queremos saber cuáles fueron los inicios tuve en las palomas y eso, mi hermano. Bueno, Amigo, más o menos desde que yo tenía 12, 13 años, estuve con el vicio de palomas y siempre andaba hablando con las personas que gustaban las palomas y eso. Y yo soy de Winnie, y traje unos sáticos que me regalan, que esas fueron las primeras palomas que yo traje aquí, que bueno, ahí me entretenían y por ahí más o menos empecé. Y que empezaste con palomas cualquiera, como me estás diciendo y eso, y ahora que palomas estás trabajando, cómo has tenido los resultados de esto, que sé que tienes una paloma ceniza aquí, que tiene unas cuantas carturas, sé que tienes dos o tres cositas aquí, que es capturando palomas. No, mira, yo ahora mismo tengo aquí tres palomas nada más. Sí. Una ceniza que viene de las palomas antiguas criollas de un primo Miguel. ¿Cuál es la ceniza? De San Miguel. Esta paloma ceniza que tuve ahí. Sí. ¿Y cómo está hecha de qué primo tuve de San Miguel no sabe? Mira, esto es de las palomas de Tuto, de la fundición. El barrio Obrero. Esta paloma tiene 28 palomas cogidas al cajón. Tiene tres años aquí en mi casa. El padre de esta paloma es un empedrado que tiene más de 100 carturas en San Miguel. ¿En qué parte de San Miguel? El barrio Obrero. Ya. Con una paloma maona, que no era nada del otro mundo. Pero bueno, ahí ligó bien con esta palomita. Y la tengo hace tres años aquí. Paloma roba súper bien. ¿Te ha transmitido, le ha sacado pichón esta paloma? No le he podido todavía aquí sacar nada. Como ustedes están viendo aquí, no tengo ni condiciones. Tampoco he tenido un ejemplar bueno para echársela. Porque estoy probando y buscando algo que me sirva ahí para echarle. Y esto que tienes aquí, ¿eh? Y aquí tengo este pichón de 10 meses que tiene que ver con las palomas del viejo. Este es hermano. Sí, el viejo aquí todo el mundo habla del viejo guanabo que tiene muy buenas palomas. Este es hermano de padre y madre del palomo pinto que tiene 96 carturas. Este pichón tiene cuatro carturas. Tiene sobre los 10 meses y un poquito más, pero también lo hace bien. Claro, tiene 10 meses nada más. Muy buen palomo. Nosotros le hicimos una entrevista al viejo, que tiene el hermano este palomo tuyo. Le hicimos una entrevista que quedó muy buena. Muy buen palomo ese. Por aquí. Y aquí tengo este palomo azul que debe estar ya por el año ya. Que tiene nueve carturas también al cajón. Este palomo pude conseguirlo mediante el loco San Miguel. Este palomo tiene de las palomas de torpeo por una parte y la del nene. De los cajeola y eso. De los cajeola, sí. Esos palomas son buenos. De un palomo que salió de el huevo. Un palomo súper bueno que él se lo dio a él de más de 100 carturas. Él es de San Miguel, es de la sociedad. Él es de San Miguel. Sí, ya. Él trabaja las palomas de los cajeola y eso. Y el DJ se lo compra al huevo y él le saca a este pichón. Lo tengo hace nueve meses y tiene nueve carturas como dije. Y estoy súper contento con este palomito. Sí, pues tú te mudaste de Winner para acá y ahora es que estás con estas cosas aquí. Pues en sí tú eres de Winner y eso, ¿no? Sí, yo soy de Winner, pero llevo los 38 años que ya en Guanabo. En Guanabo, ¿quí? En Guanabo, prácticamente. ¿Y acá arriba tienes más palomas? No, no, ya, ya. Nada más que tengo estas tres palomas. Es con lo único que me he quedado porque todo lo demás... Bueno, y déjame hacerte unas preguntas. ¿Te gustaría, después que tengas resultados estas palomitas y eso, hacer consanguinidad, trabajar? ¿Te gustaría trabajar la consanguinidad? Mira, yo he oído de la consanguinidad y no me gusta mucho. Primera, no soy de los que estoy sacando ni los pichones. Como están viendo aquí, no tengo ni condiciones para sacar los pichones. Pero me gusta más el tiro abierto. No me gusta la consanguinidad. ¿Y qué tú crees del cruce con Morrillero? ¿Te gustaría el cruce con Morrillero y esas cosas? Mira, yo te puedo hablar de claro. El Morrillero, para mí, es un palomo de mucha estética, de vuelo, de comercio. Pero realmente yo me voy con lo antiguo, que es lo que me gusta a mí, que es la muela, es la seducción. Que es un palomo que es elegante, que no necesariamente tiene que estar arriba de la paloma para que se la lleve. Y pienso que la seducción hoy en día del palomo está en el palomo criollo, antiguo. No busco vuelo, no busco pegue, no busco nada. Simplemente que traigan palomas al techo y que cojan. Ah, entonces, ¿no tienes lazo aquí ni nada por lo que veo? No, 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 ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver, tengo el automático aquí. Como ustedes están viendo, las palomas tiran allá arriba en el techo. Las palomas hacen tiro allá arriba, tienen que bajar para esta tabla. No, está incómodo aquí. Sí, tengo una posición súper incómoda aquí. Está bien, entonces, hermano, seguimos en contacto aquí. El canal Lluvio Palomero te agradece habernos abierto las puertas de tu casa. Y esperemos que para el año que viene tengas más palomas aquí y tengas más trabajo adelantado y más cosas adelantadas. Gracias, hermano. ¿Ese es un palomito machito? Sí, este es macho. Sí, con nueve carturas. Este palomito tiene nueve cojillas. Este tiene nueve cojillas. Ahí el mismo cojilla, esa cojilla que ustedes vieron ahí. Sí. Estos palomas aquí, ¿cómo es el entorno este aquí? ¿Cómo se palomea con el entorno este? Es un entorno que hay trampas. Es difícil coger el arcajón. Como ustedes saben, el casquero abunda. Pero se cogen. Las palomas se cogen. Si se pasa trabajo, como ustedes están viendo, las palomas se tiran arriba, tienen que bajarlas para la tabla. Y realmente todas no bajan para aquí. Se me tiran muchas palomas arriba, pero a la hora de bajar, se me hace difícil. Pero la plaza es ahí mismo. Sí, este es de palomas está muy bien hasta ahora. Realmente, realmente nunca han pensado en ser una sociedad aquí en Guanajuato. No, no, lo que se hizo fue una competencia con Borrotos, al frente de la competencia, pero con dos integrantes nada más. Al final se desintegró, nadie quiso participar, porque hicieron valenzarnos a la mal. Mucha gente se quitaba. Mucha gente se quitaba. Está bien, vamos. Al final esa SBPL se hizo con siete participantes. Vamos a tener en cuenta eso, mi gente, para ver si podemos abrir una sociedad aquí en Guanajuato, quitar un poco las trampas. Vamos a tenerlo en pendiente eso. ¿Vamos a ver? Dale, salud y bendiciones. ¡Gracias!